Al presentar el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que no se podía condenar a las niñas, niños y jóvenes del siglo XXI a una educación del siglo pasado. Como país tenemos grandes desafíos y rezagos educativos. Hoy le decimos al mundo que hemos decidido enfrentarlos. No haber impulsado la transformación educativa, conociendo los problemas que persisten y la urgencia de resolverlos, hubiese sido así, irresponsable, vergonzoso e inmoral. Acompañado del secretario de Educación Pública, el Ejecutivo Federal afirmó que la escuela del siglo XXI será un espacio en el que las nuevas generaciones aprenderán a aprender y a reflexionar. Hoy desde Palacio Nacional, México convoca a los maestros, a las autoridades educativas y a los padres de familia a emprender la revolución educativa más importante en casi un siglo. Inspirados en el ejemplo de los grandes educadores de México, de maestros de la talla de Ignacio Manuel Altamirano, de José Vasconcelos y de Jaime Torres Bodet, los invito, los exhorto a que asuman la parte que les corresponde en este momento histórico. Por eso, el nuevo modelo educativo, o en este nuevo modelo educativo, los maestros tienen un desafío y una responsabilidad ineludibles. En este marco, el presidente Peña Nieto indicó que México avanza con paso firme y decidido en favor del sistema educativo, un sistema que dijo había dejado en el olvido a las escuelas creando estructuras burocráticas que impedía a los maestros tener una carrera basada en el mérito, un sistema que se retrasó en los planes y programas pedagógicos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.